What's up guys, hablamos de todos los SBCs que van a salir estos próximos días Y es que ya se filtró el calendario semanal por parte de EA Otro error, otra compensación Hablamos de todo el contexto detrás de Richardson Además, ese sobre del que se hablaba hace semanas que iba a ser gratis Finalmente llegó a la tienda ¿Y por qué está causando tanta polémica? Y una muy buena noticia Si te faltan todavía muchos niveles en el pase de temporada Y obvio, hablamos de qué contenido podemos esperar este martes Tenemos mucho de qué platicar Así que vámonos por partes, como dice el descuantizador Si no te gusta tradear o quieres tener un equipazo más rápido Compra tus monedas en MMO Utiliza el código C10 al momento de tu compra para un 5% de descuento Link en la descripción Este lunes tenemos Marque Champions totalmente recomendada Súper baratas y el sobre no está nada mal cuando completas todo el set Lunes también, día de mejora Tuvimos Player Picks Que son totalmente obligatorios Me gustan mucho, la verdad Pide solamente 6 oros Y uno de ellos oro raro Mejor es Player Picks que en Toti Mi recomendación es que hagan poquitos Player Picks Si, habrá gente que hace 50 de uno Y los abre, sé que es divertido Para SharePlay Igual directos en Twitch abajo, está en la descripción Clasino10 Pero si quieres que te salga De repente un caminante, una media alta Mi teoría es hacer pocos Player Picks O sea, que te hagas unos 3, unos 4 Por ejemplo, el primero ya tenemos un caminante Y de poco en poco, de 3 en 3, de 5 en 5 Y siento que salen mucho mejores cosas Por ejemplo, aquí tenemos un 84 Y el último Player Pick Con que salga un 84 Creo que ya estaría súper bien Igual díganme en los comentarios Que hacen sets De poco en poco O hacen sets de 10 en 10 De 15 en 15 Creo que para 3 Player Picks 2 caminantes Te lo firmo todos los días de la semana Luego, 5 por 84 Se puede hacer 3 veces cada 24 horas Pide media 82 Y un IF Yo compré algunos IF Porque están muy baratos Lo platicamos en el día pasado Si no salía nada el viernes y el sábado Era un gran momento para comprar 18K Ya están a 22 Creo que sí pueden llegar a 24 Antes del jueves Y, pues bueno Si lo ven todavía a 20 Pueden sacar 2K o 3K por carta Pero yo los vendría Hasta que lleguen por ahí de 24K De cara al miércoles O antes, sí o sí, del jueves Y luego salió Richardson Que ya estaba filtrado antes de contenido Y aquí, ¿cuál es el gran problema? La compensación Bueno, hay un contexto detrás Vale 40K No hay que enfocarnos mucho en las estadísticas La verdad Hablando de cartas Si vale la pena o no Pues no La forma es de que esté barato Pero Aquí la clave es que es de Francia Y esta carta no es francesa Su plata es de Marruecos Inclusive jugó la Copa Africana de Naciones Entonces Sale el SBC de Richardson Y a los minutos lo quitan ¿Por qué? Hay comunicado Quitaron el SBC de Richardson Porque salía con la nacionalidad francesa Cuando realmente es marroquí Y habrá una compensación Si tú hiciste el SBC Cuando Richardson Era francés Como es el caso Yo hice a Richardson Porque dije Seguramente habrá compensación Porque no es francés ¿Qué es lo que va a pasar? Pues bueno Próximamente No sé si en unas horas En un día o dos Ya no va a ser francés Se va a actualizar solo A Marruecos Y si tú hiciste el SBC Cuando estaba justamente disponible Y era de Francia Te van a devolver tus medias Entonces Yo esas medias que entregué Creo que entregué como dos 87 O una de 86 Me la van a devolver No sé cuándo Ya saben que las compensaciones Tardan años Y es que varios seguramente habrán dicho Hablando de compensación ¿Qué va a pasar Con el Player Pick de héroe Del 28 de enero? Todavía no hay noticias A veces tardan dos semanas Hay veces que tardaron un mes En FIFA 23 Con los sobres de Brasil O tres semanas Simplemente chicos Tengo que esperar Igual no sé por qué Hay tantas ganas De esta compensación Si realmente El Player Pick de héroe Es una reverenda Basura Luego ¿Qué más salió? Tenemos nuevas evoluciones De lateral derecho Esta evolución es gratis Y realmente Es súper fácil de conseguir En cuatro partidos Ya tienes alguno De esos laterales Como por ejemplo De Marcos Tú compras a Leaf Y es muy buen lateral Por la banda derecha De la liga Tenemos a Scott Que realmente Ahorita está extinta Es lo malo Pero con esta evolución En cuatro partidos Ya te están dando Por así decir A Scott De la Champions O sea Tienen prácticamente Las mismas estadísticas Y esta carta Vale 258k Claro La imagen dinámica Es mucho mejor La de la Champions Que la héroe normal Luego de Lorenzo Muy buen lateral También derecho De la serie A Y luego tenemos A Rola A Paricio Con 88 de ritmo Y 86 de defensa Hablemos del contenido Que va a llegar Esta semana Porque como cada lunes EA ya tuiteó El contenido semanal Y vámonos por partes Ahora sí Future Stars Me imagino que este SBC de Future Stars Es Richardson Porque esta foto Salió antes del contenido El lunes Si se filtra otro SBC de Future Stars Pues bueno Aquí te hablamos Del contenido Luego se viene Sí o sí Un SBC De icono Future Stars Lo platicamos Hace algunos días Dentro de las filtraciones De iconos Future Stars El único Que no salió Es a Reinhard Ahorita no hay ninguna cuenta Ni de Romania Ni de Food Sheriff Ni de ASI Por ejemplo Que esté confirmando a Reinhard Yo lo pongo aquí como opción Porque todavía No ha salido Y estaba filtrado Desde hace algunos días Entonces aquí hay dos opciones O Reinhard sale esta semana En SBC O llega con el equipo Número 2 Así que Atentos con esto Luego volviendo aquí Tenemos un Putnit Pick Ustedes recordarán Estos SBCs Que la verdad EA de repente Se les olvida Tuvimos la carta De Anthony Gordon Tuvimos la carta De Brahim Díaz Que básicamente es Un jugador Que haya hecho Muy buen partido O que haya hecho Muy buen mes Y obviamente No haya ganado El Player of the Month Y estas cartas Si tienen una mejora Brutal Con respecto A sus últimas versiones Entonces bueno Ya tenemos inclusive Las stats oficiales De quien va a ser Ese jugador De Pundit Pick Y es que lo tuiteó La cuenta oficial De Dazown España Y aquí dice La carta Dazown Elegida por Juanfran Es Rodrigo Depol Disponible en Ultimate Team A partir del 14 de Febrero Y aquí están viendo Las estadísticas 84 de ritmo 84 de tiro 90 de pase 89 de regate 82 de defensa Y 88 de físico Creo que puede ser Muy buena carta Donde no esté muy cara Puede ser un SBC Que varios lleguen A completar Vamos a comparar Rápidamente Que tanta diferencia Hay entre la última versión De Rodrigo Depol Y la que va a salir En SBC Tiene 2 más de ritmo Tiene 2 más de tiro De regate 2 más De No de regate Sí 2 más De pase también 2 más De defensa 2 más O sea básicamente Es 1 más 2 Quitando el físico Tengan cuidado Porque si es un SBC barato Tal vez de 150k 200k Y mucha gente Si lo llega a completar Mediocampistas De la liga O mediocampistas Igual de 400k Para abajo Pueden llegar A bajar De precio Porque es una carta Con 4 y 3 Y también Está fachero Ahí con las Rastas de Rodrigo Depol Y habrá que ver Igual si es muy buena SBC Uno que otro link Puede llegar a subir No sé si Correa Poca gente puede llegar A usar a Correa Pero Antoine Griezmann ¿Quién otro Puede ser interesante? Bueno el huevo a cuña Creo que Sigue estando extinto Vamos a checarlo Sí está prácticamente A 75 mil monedas Así que atentos Con leeks De El Atlético De Madrid Y luego tenemos Player of the Month Tanto de la Bundesliga Como la Premier League Que van a llegar Esta semana ¿Quiénes son los candidatos A ganar? Porque todavía no tenemos Filtraciones Seguramente De cara al jueves Ya tendremos a los ganadores O inclusive El miércoles Que bueno aquí les pongo Básicamente Los días Del Pundit Peak Que debería llegar Este miércoles Que dijo ahí Dazón Que es el jueves Luego el SBC De Icono Si es Rijkaard Por ahí del martes O el jueves Y el de la Bundesliga Es jueves Y el de la Premier League El viernes Entonces Primero hablemos De la Bundesliga ¿Quiénes son los principales Candidatos? Musiala Con dos goles Un promedio mensual De ocho de calificación Grimaldo Que ahorita el Everkusen Se la está sacando Yo no sé por qué No han sacado otro Bueno no es cierto Es cierto Virch tenemos dos players De Mons Iba a decir Que hace falta Otro player de Mons De la De Leverkusen Pero no es el caso A ver si Grimaldo Con tres asistencias Puede llegar a ser El jugador del mes O el mismo full club Con cuatro goles Díganme en los comentarios ¿A quién les gustaría Ver como ganador Del player de Mons De la Bundesliga O quién se lo merece Yo creo que por merecimiento Lo que está haciendo el Everkusen A ver si nos sacan otra vez Otra carta de ese club Como es el caso de Grimaldo Y luego Del player de Mons De la Premier League Tenemos a De Bruyne Que por cierto Nunca En toda su carrera De Bruyne Ha ganado un player de Mons Puede ser el momento Pero Gabriel Con dos goles Tiene ocho punto dos De calificación Y me imagino Que va a ganar Alguien de Liverpool Líder De la competencia Hizo un gran mes Jota Tres goles Dos asistencias O el mismo Bradley Que ha jugado Pues este joven Este canterano Con un gol Y tres asistencias Por la banda derecha De Liverpool Igual díganme en los comentarios Quién les gustaría ver Como SBC Y quién lo merece Y de ahí de la nada Chicos Noticia de última hora Seguramente varios Se sorprendieron Con el tweet Que puso EA O la sección de la tienda Con nuevos sobres Que agregaron Y es que aparece EA Direct Communication Y qué nos dice A partir de hoy Es posible que veas Una nueva sección En la tienda Que se llama Sobres para ti O Packs for you Esta nueva sección Incluirá sobres específicos De tu viaje A Ultimate Team Basados en diferentes factores Cómo jugar Ultimate Team Una determinada cantidad De días La descripción De cada sobre Para ti Incluirá información Donde te va a decir Qué incluye Entonces ¿Se acuerdan? Que hace algunas semanas Inclusive meses Aparecían sobres De Si llevas iniciando Sesión 3 días Este sobre Está disponible Si llevas 30 días Está este sobre Disponible Pues bueno Ya llegaron esos sobres Yo no sé Muchos están diciendo Son sobres gratis ¿Cuándo han regalado algo? Y además Sobres tan potentes Hay dos Que sí son Obligatorios Son de 10 monedas Y 30 monedas Eso sí Eso sí Ábranlos Pero luego tenemos Un sobre de 50k Que básicamente Son cartas De hace meses O sea Trade Blazers Centurions Triple Threat FC ProLive O Thunderstruck Rápido Vamos a repasar Qué cartas Pueden llegar a salir Es sobre 50k Incluye Nada más una carta Por ejemplo Thunderstruck Si hay muy buenas cartas Como Neymar Vinicius Frimpong Rafa Varane Aunque les adelanto Son los que menos van a salir Trade Blazers Tales Mbappé Hansen Salah Y Son Y Leao si quieres Todos los demás Pues no llamas tanto la atención Si quieres ahí te compra Cristiano Ronaldo Triple Threat Todos son basura Kimpempe Yo no sé por qué Diablo está caro Imagino que por rareza Porque yo nunca me he enfrentado A Kimpempe Triple Threat Los demás valen 20k O vemos igual Centurions Está Rashford De Bruyne Mendy Aitana Y de ahí Pues ya son cartas De 100 mil monedas El sobre 50k A cierto punto Puedo llegar a entender Si lo quieres abrir ¿Por qué? Pues si son 12 cartas A ojo No se puede vender No se puede vender el sobre Son 12 cartas de oro Y te garantiza 1.85 Y una carta Que vimos ahorita de evento Trade Blazers Centurions O Triple Threat Aún así no lo abriría Pero hasta cierto punto Dices bueno Es un sobre de 50k Intransferible Que lo están dando en la tienda Pero este sobre De 250 cartas 250k perdón Incluye Dos jugadores Ya sea Trade Blazers Centurions Triple Threat Y 85 cartas Con 1.87 Yo no lo abriría chicos O sea Esa es una forma de decir No se Ahora si que son expertos Bob De que tu te sientas especial Porque Ay Me están dejando sobres Para mi Porque yo soy un fiel cliente No cabrón Te quieren Quitar dinero Y de eso se trata Y este juego Lamentablemente Se trata de Cada semana Cada mes Como puede absorber Ese dinero Esas monedas FC Points En la tienda O sea Ya no se vuelve un juego De entrar a SBC Que bueno Por mucho tiempo Si lo llego a hacer Es ahora Todos los días Vamos a entrar a la tienda Ya está siendo una costumbre Siento que antes Ahora de contenido Siempre era Oh que salió en SBC No se que No salió Claudia Piña Carlos Tevez Y a lo mucho hitos De mame De risas Hitos y objetivos Ahora es como todos los días SBC O a ver en la tienda En que se equivocan Que sobre meten Yo la verdad No me importa tanto Lo que hicieron ahorita EA Porque yo me esperaba La verdad Estos sobres de tienda Y lo platicamos Cuando se llegó a filtrar Era obvio O sea Este juego se ha convertido Más todo de tienda 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 Muchos dicen No pues es que Si dejamos de jugar Puedo arreglar un poco El juego No Donde realmente Le puedes afectar Al bolsillo EA Es no abriendo Sobres de tienda Que mucha gente Luego los abre Y pues les gana el ansia Porque lo ven en un directo Lo ven en un stream Perdón En un video Y entonces Lo ve que alguien lo abre Y sea pues yo también Lo voy a abrir O sea Realmente chicos Son una basura Son una basura Las cartas son horribles Son de hace como 3 o 4 meses Y entiendo que algunas personas Están muy enojadas Con esto De que lo esperaban gratis No van a dar nada gratis A lo mucho van a dar sobres así De una carta 85 Una carta 84 Pero esas épocas Donde EA De repente regalaba sobres A por mayor En Año Nuevo Chino En Food Verde O por algún motivo Ya terminaron Y después de este Rage hermanos También hay que decir Cuando hacen las cosas bien Y es que de la nada Justo cuando estaba grabando el video Acaban de meter un objetivo Que te da Lo están viendo bien 4000 puntos De experiencia Por jugar solo dos partidos En cualquier modo de juego Así de sencillo Así de fácil Muy bien Por parte de EA Lásimosamente Yo no voy a llegar Al nivel número 20 Pero háganlo Háganlo Algunos me dicen Oye Si no lo reclamo Se pasa para la siguiente temporada Algunos me han dicho que no Inténtalo En dado caso Que ya terminas el pase de batalla Pase de temporada Juega los dos partidos Y no lo reclames Pero no creo que te funcione Y hablando de puntos de experiencia Ya saben que aquí te cobran todo chicos O sea Todo lo que va a salir Te cobran Y si todavía estás como yo Que te van a faltar puntos de experiencia Me imagino que este sobre Próximamente Hablando de próximamente Puede ser este mismo martes O además estará el miércoles Tiene que salir En la tienda No va a ser gratis Les adelanto Que incluye Tres jugadores de oro De 80 más Un consumible Y mil puntos de experiencia Por si todavía te faltan Oye me faltan 500 Me faltan mil Va a haber otra opción Para tratar de avanzar En el pase de temporada O tratar de llegar Al nivel número 20 Si me preguntan Oye que eliges Del nivel 19 Yo me iría por el 3 por 86 Y del nivel 20 El 4 por 87 Porque este año Como lo saben Sacar medias altas De 87 88 89 Está muy difícil Y normalmente En los sobres De por ejemplo 20 por 84 Puede ser que a lo mucho Te salgan Una media 88 O una media 89 Así que Esas son mis recomendaciones Para el nivel 19 Y 20 Ya hablando del contenido del martes Yo creo que tiene que salir algo Algún SBC Lo que estamos viendo ahorita en pantalla Quitando obviamente Los Player of the Month Se va la bolsa de basura Chicos Y muy probablemente La van a renovar Igual la bolsa de basura No la recomiendo Hace una semana Metieron un jugador en SBC Y bolsa de basura Me imagino que va a ser un martes Súper tranquilo Igual teniendo en cuenta Que Se viene Día de Champions League Y simplemente El mercado Yo creo que voy a hablar En un video aparte Porque hay muchas cosas Que no podemos abarcar En este video Pero tengan cuidado No se Eventualmente Puede ser este miércoles O hasta el viernes Yo creo Van a meter otra evolución De mediocampistas Me imagino que van a sacar Uno o dos mediocampistas potentes Cuando salga esta evolución Seguramente van a bajar Los mediocampistas Que estén disponibles En el mercado Y es que el mercado Tampoco ahorita Ha subido demasiado O sea Podemos ver a Musiala Que hace algunos días Estaba a 260 Está a 248 Lo mismo Bonmaty De 390 a 365 Bueno no Es un Snipe Este si lo puedo comprar Lo ficho Porque realmente Se vende a 400 Leon Goretzka De costar 2.13 Igual con Kimmich La afectó Entonces Cuando salga otra evolución De Future Star Seguramente el mercado Volverá a bajar Y ya platicaremos En otro video De un tradeo Que me gusta demasiado De cara Las próximas dos semanas Que puede sacar Muchísimas monedas Si quieres ver Ese tipo de video Suscríbete al canal Deja tu like Y escribe también En los comentarios Monedas Me interesa Monedas O tradeo Me interesa Y entonces Estaré atentos A ver que tantos Personas Quisieran ver Ese video Pero bueno chicos Soy Closinho Les mando un saludo Suscríbete al canal Y nos vemos Para la próxima Bye